No toque su receptor, ni se le ocurra cambiar de radio. A partir de este momento, usted quedará atrapado en una dimensión paralela. La dimensión del suspenso. Del terror. Del humor. Aquí comienza Crónicas para no dormir. Para toda nuestra despreciable audiencia de radio, esto es Cuentos para no dormir. Y aquí continúa Las alas del vampiro. Aquí está nuestro protagonista, el ídolo de la canción tropical, Alfredito Mercurio. Bajando de la galera en la escalinata de entrada de la clínica del doctor Colmillón. ¡Pobre Alfredito! Ni siquiera imagina que está a punto de entrar a la morada del príncipe de las tinieblas. Pero qué astutos estos rumanos. Reciclaron un castillo medieval y lo convirtieron en una clínica. Lo único que falta es que el quirófano esté donde era la sala de tormentos. De hecho, la sala de tormentos es actualmente en mi despacho. ¿Eh? ¿De dónde salió? No lo vi llegar. Doctor Colmillón a su servicio, señor Mercurio. Lo estábamos esperando. Doctor Colmillón, sea bienvenido a la clínica. Sangre, vida y eterna, juventud. Estrecho su mano en mi nombre y en el del maestro. Encantado. ¡Qué mano fría! Acompáñeme. Entre por su propia voluntad. Linda la escalinata de mármol. Tiene más de 600 años. Ideal para filmar el videoclip de mi próxima canción. Estética también hacen porque me quiere sacar la papada, ¿vio? Usted no vino aquí por una vulgar cirugía estética, señor Mercurio. Usted vino a recuperar la juventud perdida. ¿Por qué? ¿Usted me ve así como qué? Decrépito, Alfredo. Betusto, decadente. Ruinoso, derruido. Bueno, un poco sí, pero tampoco tan tan... Una piltrafa, Alfredo. Una casona abandonada esperando ser demolida. Un trozo de carne pudriéndose inexorablemente. La ley de la vida, señor Mercurio. A algunos el tiempo les pasa y a otros, como usted, se atropella. ¡Le duelen las articulaciones! Usted sabe que sí. Me rechinan todo el hueso. Se siente maribundo, agotado. Se ahoga. Usted lo dice porque recién subiendo la escalera que me puse de todo violeta. Siente que todo se vuelve gris y flácido. Eh, lo que le decía de la papada, acá, todo blandengue, todo... Ni siquiera con fármacos logra una reacción de santa. ¿Eh? Bueno, eh... Tan tan así como usted lo dice, no. Pero... Pero sí, sí, bueno, lo admito, miro. Un poco sí. Va, una vez me pasó. ¿Una vez? Bueno, la segunda, la tercera y la cuarta no las cuento porque había tomado mucho alcohol, vio. Pero entonces le pasó cuatro veces. ¿Deje cuatro? Bueno, digamos que un poquito más que cuatro, eh... Más bien... Die... 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 Dieciocho, diecinueve veces. ¿Más de veinte, Alfredo? Ponele. Ponele. Señor Alfredito Mercurio, nuestro tratamiento tiene un precio. Eh, yo tengo la mutual Ostracum, Obra Social de Trabajadora de la Cumbia. No corre acá, ¿no? No hablo de dinero, señor Mercurio. ¿Ah, no? El maestro no tiene el menor interés en las riquezas materiales. Acompáñeme. Va, vamos. Mira a los demás pacientes. ¿Los ve? Ajá. ¿Allá, allá? Ajá. Algunos son millonarios. Celebres. Mirá vos, chico. Y pagaron con algo más que con sus fortunas. Ah, a ese lo conozco. Ese que está ahí. ¿No eres Tim? ¿A qué canta? ¿Y aquella? Es Nacha Guevara. Yo mismo soy discípulo del maestro. Mírame, señor Mercurio. ¿Eh? Mírame. ¿Qué edad cree usted que tengo? ¿Eh? No, 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 no. A ver si meto la pata. Responda, señor Mercurio. ¿Qué edad cree usted que tengo? 57. Y dos, y dos. 52. La semana entrante, cumpliré 129 años. ¿Eh? Anda, na. Confío en su discreción, Alfredo. Lo que acabo de decir es un secreto. No queremos que el castillo se inunde de curiosos y desahuciados, ¿verdad? Perdón, perdón. Cuando dije castillo, que eso es decir, clénica. Eh, ¿y el maestro? ¿A dónde está? Porque me gustaría conocerlo, ¿no? El maestro salió a tomar algo, pero volverá volando. Le agradará conocer a una rutista como usted. Al maestro le gusta mucho la música. Eh, ¿tropical? Marroca. Vivió en Centroamérica desde fines del siglo XIX hasta los años 40. Y odia la música tropical. Y ahora, ¿que legamos al laboratorio? Permítame un dedo para analizar su sangre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tome. Que el filer largo y antiguo ese no me irá a... ¡Ay! Solo una gota. La ponemos en el analizador espectral. Apretamos estos botones. ¿Ves? No tiene una gasa que me está goteando el dedo. ¿Gasa? ¡Qué pecado! De ninguna manera. Solo limpio con mi lengua. Deme ese dedo que hoy a la tarde no pude ni siquiera tomarme un té. La sangre no debe desperdiciarse ni una sola gota. Veamos qué dice el analizador espectral de su sangre. ¿A ver? ¡No! No me digas que voy a tener que repetir el pinchazo. ¡No! No, el pinchazo de vuelta, no. Por Mephistófeles lo veo y no puedo creerlo. En el tren me tomé unos whisky. ¿Qué será eso? ¡Usted! ¡Usted, Alfredita! ¡Usted! Bueno, está bien, dígamelo rápido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡No, no, no! ¡Nado de eso! ¡Es algo maravilloso! ¿Ah, sí? Su sangre presenta unas características únicas. El maestro ha buscado por siglos sangre como la suya. ¡Venga, sígame! Eh, no, mire, mire. Yo mejor me voy al hotel, que ya es tarde. Ustedes tendrán que cerrar. No van a trabajar de noche, ¿no? De noche es cuanto más trabajamos. ¿Ah, sí? Bueno, mejor me voy y vuelvo mañana, porque tengo que hacer unas cuantas cosas. Ya es tarde para escapar, señor Mercurio. ¡Creaturas serpenas del inframundo! ¡Sujétela! ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? No parecen enfermeras. ¿Qué son? ¿Fanáticas de robóticos? ¡Suélteme, che! ¡No, no me aten! ¡No me aten! ¿No quería usted conocer al maestro? Ahora lo hará. Bajaremos a su cripta. Y esperaremos allí su regreso. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Todo el tiempo del mundo? Eso me está dando una idea para una nueva canción. Porque desde que escribí Rapsodiacumbir hace 28 años que no he vuelto a... ¿Dijo cripta? ¿Qué es cripta? ¿Qué es cripta? ¡No! Buenas noches. Soy el Dr. Abraham Van Helsing. Vengo a ver al médico del hotel, el Dr. Igor Goten. Oh, sí, Dr. Van Helsing. El Dr. Goten lo espera en el tercer piso, habitación 3019. ¡Retro! ¡No os ferá tú! ¿Eh? ¿Por qué me pones de crucifijo en la cara? ¡No un Dracus sixmix duo, el dragón. ¡No es mi señor! ¿Qué hace? ¿Qué es esa botellita? ¡No me moje que hace frío, por favor! ¡Ips tenan vivas! ¡Bebe tu propio veneno! ¡Que la Santa Cruz sea mi luz! ¡Sin nomini patria y desvili de espíritu santi! ¿Por qué le pasa? ¡Bájese del mostrador! ¡Está loco! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Espere, Juan, espere, espere, espere. Sepa disculpar este pequeño horror. La vi medio paliducha y la confundí con otra persona. Acepté esta generosa propina por el mal momento. Vaya, cómprese un bife y un plato de lentejas. A ver si mejora ese color de muerto que tiene en la cara. Doctor Valhalsing, gracias a Dios que llegó. Soy el doctor... ¿Dónde está la muchacha? ¿La transfundieron? Temo que no hubo tiempo. Murió hace un par de horas. La estaba cuidando Sansón, el manager del señor Alfredito Mercurio, y de repente... ¿Alfredito Mercurio? El legendario cantante de música tropical. Sí, lo conoce. Adoro sus discos. Los tengo todos. Alfredito Mercurio y su grupo reina. ¿Dónde está ese tal Sansón? Aquí. Acompáñeme. ¡Sansón! Cuéntenle al señor Valhalsing lo que recuerda. No recuerdo nada. Salvo una pesadilla. Salvo una pesadilla en la que una bestia de ojos rojos lo aterrorizaba. ¿Verdad? Pero ¿cómo supo? ¿Acaso... No fue una pesadilla, Grandulón. Usted estuvo frente a un Nosferatu, un no muerto, uno muy poderoso por lo que veo, porque no le importó enfrentarse a usted para ir detrás de su presa y beber toda su sangre. Pero... ¿qué está diciendo? ¿Qué clase de criatura podría subir... Subir tres pisos en medio de la noche sin usar escaleras ni sogas? No puede ser. ¿Qué clase de criatura necesita sangre de un ser viviente para alimentarse, que adopte una forma de alimaña, metamorfosearse en ratas, serpientes, burciélagos, volverse niebla para deslizarse por debajo de una puerta o por el ojo de una cerradura y manejar las fuerzas oscuras de la naturaleza, ¡Las tormentas, las nubes, el viento! ¡Y ponerlas a favor de su monstruoso designio! Lo tengo en la punta de la lengua, lo leí en algún lado, ¡pero me caché en diez! Yo no... yo no puedo creer que... no puedo creer que... ¡No! La ingenua mente racional se niega a reconocer la verdad. ¡Cuando es terrible, usted sabe quién hizo esto, doctor! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, es imposible, no! ¡Sí! ¡Un vampiro, amigos míos! ¡Y no un vampiro cualquiera! Todo indica que estamos en presencia de... ¡Blad Drácula! ¿Drácula? ¡Esto es una leyenda! ¡Una obra de ficción Drácula nunca existió! ¡Lo más grande, astuto y perverso truco de Drácula fue convencer al mundo de que no existía! ¿Dónde está la joven? ¿Quién? ¿Dalila? ¿En la morgue de Borgo, doctor? Eh... Borgo... Borgo no tiene morgue. La dejaron en el cementerio de Murnau. ¿Qué tan lejos queda eso? Diez u once cuadras. A las afueras de la villa. ¡Excelente! Necesito estirar las piernas. Mientras caminamos al cementerio de... ¡Murnó! De Murnau, sí. Les daré instrucciones. Vamos, andando. A ver, usted. Grandulón. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ah, sí. ¡Ganzón! Usted se hará cargo del mazo. Del mazo. Del martillo. Tome. Es pesado. Sea contundente con el golpe. La estaca tiene que atravesar el corazón de una sola vez. Recuerde que no es metal, sino madera. Y la resistencia de los huesos y tejidos a la penetración es bastante mayor. Yo... Yo... Yo creo que tengo... Como el estómago medio... ¡Ah! Muy bien. Revuelto. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Grandulón. Mejor. Mejor si limpia sus tripas ahora. Cuando terminemos, yo pagaré las hamburguesas. ¡Oh! Y usted, doctor, sostendrá la estaca justo en el corazón de Darila. Le serán de utilidad sus conocimientos de anatomía. Yo me encargaré de las oraciones, el agua bendita, la santificación del lugar y... ¿Qué más? Ah, sí, sí. Desarracenar su cabeza. Tenemos que actuar rápido antes de que la criatura adquiera más poderes. Eso no sucederá hasta tanto no le chupe el cuello a algún incauto. Y un vampiro hembra suele iniciarse con un bebé o un niño. Comprenden la urgencia de nuestra misión. ¡Señor Valhelsin, basta! La joven está muerta. Yo mismo firmé su defunción. Ya no es un alma cristiana, doctor. Ahora es una criatura del infierno. ¡Drácula la ha mordido! ¡Vagará eternamente si no le damos paz! Esto es demasiado. ¡No puedo, no puedo! Podrá, podrá, doctor. Si está aquí, es por voluntad del Altísimo. Y él nunca, nunca, escoge al azar a sus soldados. Abra su boca. ¡Vamos! Usted también, grandulón. ¡Venga! Es una hostia bendecida. Tráguela con un poco de este vino virgen. Los fortalecerá. ¡Vamos! ¡Vamos! llegado. ¡Ahí está el cartel! Cementerio de Murnau. Temo que el cuidador se fue y cerró la reja con cadena y candado. Tendremos que volver mañana. Esa tijera corta acero servirá. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! El depósito del cementerio está en el subsuelo, bajando esas escaleras. Caballeros, prepárense para lo peor. Sean desapasionados en sus acciones. Recuerden que a pesar de lo que vamos a hacer, no estamos asesinando a alguien, sino liberando su alma de las tinieblas. Otra cosa, eviten su mirada directa. Les robará su voluntad. Si les habla, no la escuchen. Intenten ocupar vuestras mentes con algo sagrado. Eso ayudará un poco. Un poquito. ¿Qué es ese ruido? Parece un animal. Hay luz en el depósito. Hemos llegado a la puerta. Voy a abrirla. ¡Dios Todopoderoso! ¡Ahí tienen! ¡Ustedes a su buena muchacha fallecida, doctor! ¡Chupándole la sangre a un pobre gato! ¡No es posible, no! ¡No es posible! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Dalila! ¡No le hable! ¡Sansón! ¡Mi adorado Sansón! ¡Tan dulce y fuerte! ¡Tan viril y protector! ¿Podrías abrazarme, Sansón? ¡Hace frío y quiero estar en tus brazos! ¡No la escuche! ¡No oiga sus palabras! ¡Dalila! ¿Qué le hiciste a ese pobre gato? Siempre te he deseado, Sansón. Y vos a mí también, ¿verdad? En secreto me mirabas del brazo de Alfredito y me deseabas tanto como yo. ¿Ves estos labios? Están sedientos de tus besos, Sansón. ¿Yo? ¿Yo? Yo solamente una vez cuando te estabas bañando despié por la cerradura, pero... pero no fue con mala intención. Quiero tus peores intenciones, Sansón. Mi cuerpo necesita un hombre fuerte y dulce. No un vegestorio rancio como Alfredito. ¿No vas a besarme? ¿Acaso no te gusto? ¿No ves mis ojos llenos de deseo? Sí, sí. Son tan hermosos tus ojos, tan hermosos. ¡No! ¡No la mire a los ojos, Sansón! ¡Reaccione! ¡Ah! ¡Tendré que bofetearlo! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Doctor... ¿Qué le pasa? Doctor, tan educado y apuesto. Esas manos finas con las que me examinó. ¿Verdad que luchó con su instinto de macho mientras examinaba mi cuerpo? Yo no quise. Perdón por mirar sus pechos, pero... Vi el deseo y la culpa en su mirada. Ya no se reprima más, doctor. Hágame suya, doctor. Tómeme. ¡Atrás! ¡Atrás! Por el poder de la Santa Cruz te ordeno que vuelvas a tu lecho mortal. ¡Yo te lo ordeno! ¡Yo te lo ordeno! ¡Esta cruz te lo ordena! ¡Atrás, bestia! ¡Vuelve a tu sueño! ¡Increíble! Volvió a la camisa y quedó inmóvil. El tiempo apremia, caballeros. La sangre del gato no le dio mucho poder, pero volverá a despertar pronto y hambrienta. Doctor, la estaca. En el corazón. A un palmo del esternón aquí. ¡Dios mío, qué estamos haciendo! ¡Grandulón! ¡El mazo! Yo... Es que... ¡Golpé! ¡Golpé con todas sus fuerzas! ¡Ahora! Y ahora el machete. ¡Paz eterna! ¡Vuelve al reino del Señor! ¡Santi Espíritu! ¡Amén! Lo hicieron bastante bien por ser la primera vez. Ahora si no es molestia, Grandulón. Quiero decir, Sansón. Me gustaría tomarme una foto con la estrella Alfredito Mercurio. ¿Usted puede arreglar eso? Después de todo, acabo de cortar la cabeza de su novia, garantizándole un lugar en los cielos. Alfredito está allá arriba, en la colina, en la clínica del doctor Colmillón. ¿Clínica? Alfredito vino por un tratamiento que le rejuvenece la sangre. ¿Sangre? ¿Tratamiento? ¡Mire! ¡Mire la forma recortada a la luz de la luna! ¡Ve! ¡Es un castillo medieval! ¡Hay muchos en Transilvania! Le apuesto a que la bestia que mordió a Dalila está ahí. ¡Tenemos que subir! Y también vamos a tener que rescatar a Alfredito, así lo podemos traer de nuevo con nosotros. ¿Doctor Gotten? ¿Usted ya hizo suficiente? Si quiere, puede... Yo voy también con usted. Conozco unos gitanos que pueden llevarnos en galera. ¿Los gitanos? ¡Son lacayos de Drácula! Preferirían morir antes que dejarnos llegar hasta su amo. ¡Caminaremos! Ya los monstruos regresan a sus oscuras cuevas. ¡Tengan todos dulces pesadillas! Nos volveremos a encontrar en otro episodio aterrador de... Crónicas para no dormir.